Hola de nuevo a todos, hola chicas, hola chicos, espero que sigáis bien, espero que estéis llevando esta cuarentena con paciencia y responsabilidad, ya sabéis, quedaros en casa y nosotros vamos a seguir con nuestro tema de la teoría de la tectónica de placas. Si recordáis, en el vídeo anterior estuvimos hablando sobre cómo el estudio de las curvas de migración polar, el estudio del magnetismo terrestre de épocas pasadas, había permitido encontrar pruebas muy sólidas de que los continentes, tal como había dicho Wigner años antes, se movían. Esto estaba bien, pero claro, seguíamos sin responder, seguía sin responderse a la pregunta clave que se hacían todos los científicos. ¿Qué mecanismo los empujan? Por eso hoy vamos a dedicar la clase al estudio de los fondos oceánicos, porque resulta que muchas de las respuestas, o al menos muchas de las pistas que eran necesarias para dar respuesta a esa pregunta, estaban precisamente bajo la superficie de los océanos. Así que hoy nos vamos a dedicar a conocer un poco mejor y a estudiar cómo son los fondos oceánicos. Lo que ocurre es que cuando nos referimos a estudiar los fondos oceánicos no nos referimos a esto, no nos referimos a darse un paseo a medio metros de profundidad, disfrutando de los peces, de los corales, no. Cuando hablamos de estudiar los fondos oceánicos nos referimos a esto. ¿Qué pasa? ¿No veis nada? Pues es que así es como se ve, o mejor dicho, como no se ve el fondo oceánico, porque resulta que el agua no es tan transparente como nos parece. Cuando la luz atraviesa el agua del océano va siendo absorbida de manera que a más de 200 metros de profundidad comienza lo que se conoce como zona afótica. A partir de 200 metros de profundidad reina una total oscuridad. No se ve nada. Bueno, excepto alguna criatura extraña luminiscente de las que habitan el fondo de los océanos. Estudiar el fondo de los océanos es un reto realmente impresionante. Fijaros, lo vemos con unas cuantas cifras. El fondo del océano, recordad que ocupa unas dos terceras partes. Se trata de millones de kilómetros cuadrados. Está a una media de 4,5 kilómetros de profundidad, aunque hay zonas que pueden llegar a estar hasta 12 kilómetros de profundidad. La presión en el fondo de los océanos es gigantesca. Es de cientos de atmósferas de presión y por si eso fuera poco, el agua está a una temperatura media de 2 grados. ¿Cómo afrontamos este problema? Pues como siempre, con técnicas y con ingenio. En este caso, cuando empezaron a estudiar hacia los fondos oceánicos, las técnicas del sonar que se desarrollaron durante la Primera Guerra Mundial y luego se perfeccionaron en la segunda para la lucha submarina, pues las técnicas de sonar fueron un elemento muy importante. En realidad el sonar es una técnica que la inventó la naturaleza hace muchísimos millones de años. Seguro que todos conocéis el ejemplo de los murciélagos. Son mamíferos voladores prácticamente ciegos, pero no tienen ningún problema porque cuentan con un sistema de ecolocalización mediante el cual pueden orientarse perfectamente en sitios incluso muy complicados. Se puede decir que los murciélagos ven con su sistema auditivo. En nuestro caso, lo que se empleó en su momento eran buques de investigación oceanográfica que iban equipados con un sistema de sonar, un sistema hidroacústico. ¿Cómo funciona el sonar? Pues yo creo que todos más o menos lo sabéis, pero vamos a recordarlo brevemente. El sonar es un sistema en el que un dispositivo emite pulsos de sonido, de manera que el rebote de ese sonido es recogido, analizado y en función del tiempo que tarda en recibirse y de las características de este sonido rebotado se puede interpretar, se puede hacer una imagen por ordenador de cómo es el fondo oceánico y a qué profundidad se encuentra. De esta manera se consiguieron elaborar mapas bastante detallados de los fondos oceánicos como el que estáis viendo en la imagen. En este caso se trata del océano atlántico y como veis una de las primeras cosas que se descubrió es que el relieve de los fondos oceánicos era peculiar y bastante diferente al de los continentes. Los fondos oceánicos contaban con algunos elementos del relieve específico de ellos que no podíamos encontrar en ningún otro lugar. Uno de los más llamativos, quizá el que más o entre los que más, son estas grandes cordilleras submarinas que recorren el océano de sur a norte o de norte a sur. Tened en cuenta que estas cordilleras tendrían cientos de kilómetros de anchura y su altura estaría en torno a dos kilómetros, dos kilómetros y medio. Para analizarlas con más detalle vamos a fijarnos en una zona concreta, esta que está aquí recuadrada, y la vamos a ampliar. A estas cordilleras se les denomina dorsales mesoceánicas, dorsales oceánicos, esta en concreta sería la dorsal atlántica. Y fijaros en los elementos tan característicos que tiene. Por una parte se observa un eje que es discontinuo, se nota como la cordillera, la dorsal está fragmentada en secciones y aquí podéis ver como efectivamente se aprecia como ese eje, esa cima, por así decirlo, de la dorsal está fragmentada. Para verlo con más detalle vamos a cambiar la coloración de la imagen y vamos a ir señalando esos elementos. Aquí tenemos el que habíamos dicho, veis, esto sería lo que se denomina el eje de la dorsal y a las roturas a partir de las que se desplaza y se rompe la dorsal oceánica. Las vamos a señalar como línea discontinua y se las denomina fallas transformantes. Realmente son eso, son fallas en las cuales se produce un desplazamiento de un bloque con respecto a otro. Las dorsales, como digo, son uno de los elementos más característicos del fondo oceánico, pero tenemos otro. Por ejemplo, nos vamos a fijar ahora en esta zona de aquí que hemos recuadrado, como hicimos antes, vamos a ampliarla y como veis aquí tendríamos Francia, las islas británicas, toda esta zona de aquí, más o menos se puede apreciar en la imagen, es una zona sumergida, pero que está elevada con respecto al fondo oceánico. En realidad esta zona de aquí que se denomina plataforma continental, forma parte, podríamos decir, y tiene la misma estructura que el continente. Simplemente es que está por debajo de la superficie del océano. Si hiciéramos un corte transversal, como estáis viendo marcado en la imagen, esto sería América, esto es África, el océano Atlántico. Imaginaros que cortamos el océano Atlántico y el fondo, mejor dicho, del océano Atlántico a través de esta línea, lo que veríamos representado esquemáticamente sería esto que tenéis aquí. Esto sería un esquema, no está a escala ni mucho menos, pero una representación de los elementos más característicos del relieve. Fijaros, esta zona de aquí sería América, que lo vemos aquí situado al oeste. Esta zona de aquí sería esta zona de plataforma continental. La pendiente que se desliza hacia el fondo oceánico la llamamos, que estaría aquí situada, talud continental. Y el talud continental se continúa con esta profunda llanura, que es la llanura abisal. En esta zona de aquí encontraríamos la dorsal oceánica, en este caso la dorsal atlántica. En la dorsal atlántica es muy característico este valle, este riz, esta zona hundida que hay en la cima de la dorsal. A continuación vendría otra vez la llanura abisal, es esta zona de aquí, un nuevo talud, una plataforma, que sería esta zona de aquí. Y por último, el continente africano. Otro elemento muy característico de los fondos oceánicos son las denominadas fosas oceánicas. Fijaros, para estudiar este elemento del relieve tenemos que marcharnos al Océano Pacífico, porque en el Atlántico no hay fosas oceánicas. Las fosas oceánicas son unos surcos que bordean las costas de la mayor parte de esta zona del Océano Pacífico, aquí se ve muy bien. Esta zona de aquí se llama fosa de la Aleutiana, porque este archipiélago de islas pequeñitas que hay por aquí se llama así, Aleutianas. Y una de las zonas mejor para estudiar la fosa oceánica es precisamente la fosa de Japón. Esto sería Japón. Así que lo que vamos a hacer es fijarnos en esa zona en concreto y como hemos hecho antes la vamos a ampliar. Fijaros, esta es una imagen un poquito diferente, pero es porque se aprecia mejor lo que quiero que veáis. Fijaros, esto sería China, ¿vale? Esta zona de aquí, esto sería China. Esto es el mar de Japón, que tiene no demasiada profundidad. Aquí estaría el archipiélago japonés, pero a partir de aquí se nota como se forma una especie como de trinchera muy profunda, un surco muy profundo. Fijaros, el color azul intenso lo que señala es una gran profundidad. Y esto es lo que se conoce con el nombre de fosa oceánica. Las fosas oceánicas, como hemos dicho antes, bordean la mayor parte de las costas pacíficas. La estáis ahora viendo señalada aquí con esta banda en negro. Todas estas zonas bordeadas en negro estarían ocupadas por fosas oceánicas. Y si queréis un detalle de esta misma, de la fosa oceánica de Japón, lo tenéis aquí. Esto sería una representación en 3D, ¿no? Esto sería el mar de Japón, aquí estaría China, esto sería la isla principal de Japón, Honshu, Hokkaido. Y aquí tendríamos la fosa de Japón, vista en 3D. Si nosotros cortamos el océano pacífico a través de esta línea que estáis viendo aquí, desde China hasta Sudamérica, lo que veríamos sería algo parecido a esto. Es igual que antes una representación en un dibujo, nuestra escala. Pero fijaros, aquí tendríamos China, ¿no? Sería este punto de aquí. Este trocito de aquí sería el mar de Japón. Aquí tendríamos el archipiélago japonés. Y a partir de aquí nos encontraríamos en primer lugar con la fosa oceánica, la fosa de Japón. A continuación vendría, fijaros, esta zona de aquí, una zona muy grande de llanura bisal, pero es una llanura bisal en la que abundan mucho elevaciones del terreno. Es una llanura bisal donde hay algunas montañas, digamos, que terminan picudas, se le llama pitones. Otras terminan como si fueran una pequeña meseta, como la que estáis viendo aquí, se le llama guillots. A continuación nos encontraríamos nuevamente con la dorsal oceánica, en este caso es la dorsal pacífica, que no tiene ese valle rift característico que sí tiene la dorsal atlántica. A continuación vendría la llanura bisal, esta zona de aquí, y nos encontraríamos de nuevo con una nueva fosa, que es la fosa oceánica, en este caso sería la fosa de Perú-Chile, que estaría bordeando la costa pacífica de Sudamérica. Si comparamos los dos fondos, está una imagen donde reunimos las dos secciones, tanto del fondo oceánico pacífico como del atlántico, podéis comparar y ver las diferencias. Lo que en el fondo atlántico está ocupado por una plataforma continental y un talud, en el caso del océano pacífico lo que encontramos son fosas, en este caso ocurre igual. Aquí tenemos el talud y la plataforma continental, pero en el caso del océano pacífico lo que no encontramos con una fosa. Esto luego veréis que marca diferencias muy importantes en lo que está ocurriendo en un lugar y en otro. Si estudiamos características generales de los fondos oceánicos, ya no refiriéndose al relieve, sino a fenómenos que ocurren en esta zona, hay algunos hechos que son muy muy llamativos y que llamaron la atención de los científicos desde el comienzo de estos estudios. Por ejemplo, ¿cómo se distribuye la actividad sísmica en el planeta? Pues hay terremotos en muchos lugares del mundo, pero si uno hace un registro de todos los terremotos, de todos los seísmos que se están produciendo continuamente, se observa un patrón muy característico y muy marcado. Fijaros, la mayor parte o un gran porcentaje de los seísmos que se producen en la Tierra se concentran precisamente, yo creo que ya os habéis dado cuenta, ¿no? Esto está reflejando una vez más la localización de las fosas oceánicas. Es decir, las fosas oceánicas son los lugares donde se concentran el mayor porcentaje de terremotos, tanto en la costa sudamericana o centroamericana también. Fijaros que las dorsales oceánicas, aunque no con tanta intensidad, pero también son lugares donde se concentran muchos seísmos. En la dorsal atlántica se ve también muy bien. ¿Veis que se ve dibujada? No os lo he comentado antes, pero todos los puntitos rojos se refieren a seísmos. Y aquí, pues como veis, nos está marcando perfectamente la trayectoria que sigue la dorsal, en concreto el eje de la dorsal. Si nos fijamos en vez de los terremotos en los volcanes, el patrón vuelve a repetirse nuevamente. Si os dais cuenta, nuevamente las zonas de fosas oceánicas concentran la mayor parte de todos los volcanes de la Tierra. En las dorsales oceánicas el patrón no se ve tan bien, pero es que estudiar el vulcanismo submarino a tanta profundidad es bastante complicado y no se conoce tan bien como otro tipo de volcanes. Todos estos datos, si os dais cuenta, nos están señalando que tanto las fosas como las dorsales oceánicas son lugares que geológicamente son muy activos. Ahí están ocurriendo cosas diferentes además a las que ocurren en otros lugares, lo cual ya nos está dando una pista o nos está dando un toque, una llamada de atención para que concentremos nuestro esfuerzo de estudio en estas zonas. Pero es que además, si estudiamos la estructura de la corteza oceánica, veremos que la capa superior, ahora mismo el resto de capas no nos importa mucho. La corteza oceánica está dividida en varias capas, pero ahora mismo la que nos interesa en concreto es la de los sedimentos. Pues la corteza oceánica está recubierta de una capa de sedimentos, de partículas que se van depositando lentamente, año tras año. Pues bien, cuando estudiamos esta capa de sedimentos a lo largo de la superficie del fondo oceánico, se observa un patrón muy curioso. Si os dais cuenta, no hay capa de sedimentos. Si hemos dicho antes que la capa de sedimentos es una capa que se va acumulando con el tiempo, el hecho de que en esta zona no encontremos ningún tipo de sedimento o casi ningún tipo de sedimento, nos lleva a una de las preguntas más importantes, que es por qué ocurre esto, qué es lo que nos está indicando sobre lo que está ocurriendo en esta zona. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Nos quedamos con este interrogante y en el último vídeo, en la última actividad que hagamos del tema, daremos las respuestas definitivas a estos interrogantes. Por el momento nada más, cuidaros mucho, sed responsables, quedaros en casa y nos vemos en el próximo vídeo.